Pero qué cosa tan extraña es esta, es un triciclo, es una trimoto, es un Goliath 200 centímetros cúbicos, esta la vamos a hablar de ella cuando la tengan activada, cuando le podamos dar al menos un par de cuadras. Me gustaría reseñarla, pero prefiero manejarla, quiero ver cómo es la experiencia de dos ruedas frontales y una trasera. Cuando tengas una lista nos ayudas, ¿no? Por lo pronto, Efren, ayúdanos a hablar de las chopersonas o renegadas, custom, ¿no? Las custom. Aquí vemos una que se llama Rayo, de 175 centímetros cúbicos, con muchos acabados tipo cromo. ¿Ya trae alforjas esta cosa? ¿Ya no vas a andar buscando dónde comprarlas? Se ve bien, ¿eh? Oye, ¿no? Es piel. No, es vinipiel. ¿No? Es vinipiel, pues se siente bien, ¿eh? Se siente bien. Se siente bien. Yo tuve unas alforjas bien chafas. Me daba miedo hacerle así porque se rompían. Esta es la neta que se siente muy bien. Ya trae el respaldo para la acompañante. Pues trae todo. Ah, el tanquesote, ¿de cuántos litros es esta cosa? El tanque es de 15 litros. ¿15 litros? Esta sí llega hacia Saltillo, ¿no? Sí, no, claro, fácil llega. Sin broncas. El velocímetro sobre el tanque. Y acá hay que traer las revoluciones por minuto. Ah, y el trip es aquí. Sí, 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 nada más la giras. Nada más, ¿cómo le haces? No le entiendo, güey. Sí, hacia adelante. Nada más ahí está. Ah, ya, ya vi. Pues es que estaba en ceros, ahí está. ¿Cuánto cuesta esta, Efraín? Esta tendrá rondando los 38, 39 mil pesos. 39 mil pesos. ¿Doble escape o solamente la vista? Es solamente la vista, es un escape sencillo. ¿No? ¿Y el otro? Me equivoco, la 250 es la que es un escape con doble vista. Ah. Y esta sí, son dos escapes. Sí, sí, son dos tubos, ¿no? Sí, son dos tubos. Sí, porque hay unas que aquí se dividen en dos salidas. Sí, sí, sí. Que es aquella, es el caso. Exactamente, es la 250, la Elite. Ya. Es también rayo, pero Elite, o Elite. ¿Esa cuánto cuesta la 250? Esta tendrá rondando los 43, 45, 43 mil pesos. ¿Y esta cuánto dices? 38, 39, más o menos. A ver, nos va a mostrar la 250. Pues si yo fuera a comprarme una de estas, ay, güey, pues me iba por la 250. Sí. ¿No? O sea, son que 5 pesos más. Exactamente. Me gusta el motor, se ve bien, ¿eh? Se ve bien hecho. Y antes de preguntarse, ¿están bien hechos? No, sí, antes había marcas, las chafas, que veías la calidad de la aluminación. Es un de aluminio, ¿no? Sí. Se veía la plastota, como que mal el molde en el que los hicieron. Esto ya es otro nivel, son modelos económicos, pero han mejorado mucho en la chura de su mecánica. La patada para encenderla, los posapies planos, por supuesto que es una chulada en los trayectos largos. Son muy, muy cómodos. A mí no me gusta, a mí no me gusta mucho este tipo de polveras. Se me hacen demasiado, pero miren, vienen bitono. Y la de atrás, ¿qué tal? En el mismo estilo. Muy como la Fat Boy, ¿no? De la Harley. Pero por 44,670 pesos. Me parece que está chida. Pero la estrella de esta tarde es la Renegada. Renegada 250, es correcto. ¿Esta es como que de las más deseadas de tu marca o qué? Sí. ¿Por qué les gusta tanto? Por el estilo soft, y por la comodidad que trae en cuanto a conducción en carretera. ¿Es más cómoda que esta? Sí, definitivamente sí. Por la postura de relación del asiento, en cuanto al reposapies y manilla. Ok, a ver. Y esta es 250, ¿esta cuánto cuesta? Esta te viene arrendando los 43,200. 43,000 pesos. Y en negro pues te da más vista, ¿no? Sí, exactamente. Ah, ya trae los posapies para el acompañante. Trae todo. Trae todo. Lo único que no trae es el respaldo, ¿no? El respaldo, exactamente. No sé ni cómo se lo podrías poner, Efren, ¿eh? Se me hace que no hay forma, ¿no? No, eh... No hay forma. Sería prácticamente rompiendo el lazo picado. Sí, tendrías que perforar aquí, no taladrar. Pero por la línea que tiene esta Renegada, yo creo que no se vería bien poniéndoselos. O sea, además así tu chica se va abrazada de ti. Es la idea. ¿Para qué quieres que se haga para atrás? ¿Quieres que se haga pegada a ti, no? La raza dice, quiero escucharla. Claro que sí. Si no me dan ganas de comprarla, ¿verdad? Exacto. A ver. Dale, Efren, dale. Prueba de tirachopo, ¿ah? Sí. A ver. ¿Puedo poner el north o a? No, no se va para nada. Fíjese. Fíjese. Es lo que decías, ¿no? Efren, cuida. Trae un solo mofle, una sola salida y se divide en dos por vista. Pero eso no afecta al rendimiento, ¿no? No te afecta el rendimiento ni la potencia. Dos cincuenta. Ah, esto está padrísimo. Los acabados en negro. Esto le ayuda mucho la cabeza del motor también en negro, ¿no? Sí, todo en negro. Todo en negro. ¿Estas vistas son de plástico? Vistas, sí, sí, sí. Igual, a pesar de que son plastificadas, viene su reforzadita. Viene reforzadita, sí, porque no se siente que sean fáciles de romper. Acá, ¿qué tenemos, Efren? Ok, de este lado, viene muy completa. Tanto lo que viene siendo el marcador de gasolina. Ok. El marcador de voltaje de la pila, que ya es un plus, casi ni uno la trae. Ah, ese es buen dato. Sí. El velocímetro, sí, y el tacómetro. Ok. Igual viene su marcador de velocidad, su trip, su odómetro. ¿Cuántas velocidades trae esta? Seis velocidades. Seis velocidades. Y aquí es para acceder al tanque de la gasolina. Es correcto. Con llave. Eso está padre, para que cuando la dejes mucho tiempo no te la vayan a aventar cosas raras ahí, ¿no? ¿Cuántos litros es esta? Están entre 15 y 16 litros aproximadamente. ¿Cómo la cierran? Hacia abajo, presiónale fuerte. Y la monta sola la pila. Ah, ya. Es un motor pequeño, mira, encuadrame. Es un motor pequeño, es 250, es más grande que la Café Racer que compramos nosotros, pero, ¿sí te aguanta a dos personas? Sí, te las torrea. Sí, sí, hasta 170 kilos. ¿No pierde potencia? No pierde potencia. Ya a plena carga, sí te da tus 130, 135. Muy a gustos. Ah, ok. Este ya viene trayendo rines así tal cual, con rayos, ¿sí? Las suspensiones traseras, las convencionales. Como pueden ver ya los reposapies de pasajero y de copiloto. Trae aparte un protector en caso de que, digo, se lleguen a caer o algo por el estilo. Frenos de disco y frenos de tambor. Pero, en cuanto a las luces, ya vienen tanto LEDs. Anteriormente las manejaba de lupa, la línea. Sus direccionales, sus intermitentes, ya todo de línea. ¿Para quién es esta moto, Fren? ¿Para quién recomiendas? ¿Para un chavito? ¿Para un treinteñero? No, yo creo que ya un treinteñero ya se ve más a gusto. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahí la tienen. La renegada 250. Hijo de su, ya me la habían pedido mucho. Yo la verdad es que me quedo con la chopper que está por allá. Bueno, aquella es de una cliente. Este, ya pronto que lleguen vamos a hacer una prueba de manejo. Y, pues, sigan divirtiéndose con las motos Dinamo. Con el buen Efren, búsquenlo en Guadalupe. ¿Estás en Guadalupe, verdad? En Guadalupe, correcto. En la avenida Juárez. 806 en el centro de Guadalupe. ¿Les vas a dar descuento? Como tal les podemos incluir accesorios. Ah, andale, eso está chido. Que te regalen algo, cualquier cosita se agradece, ¿no? Y vamos a seguir viendo motos. Próximamente la Goliat, ¿va? Claro que sí, la Goliat. Bueno, adiós. ¡Suscríbete al canal!